Hola, me ha parecido una actuación muy interesante en la que logra conectar con el público y, aparte de interesante, me ha parecido muy difícil por enfrentarse a un espacio vacío y ser capaz de crear distintas emociones entre los espectadores tanto para lo que a unos les parecía la risa a otros nos ha encogido un poco el alma y la verdad es que ha estado muy interesante y me ha gustado muchísimo y es totalmente recomendable ¡Gracias! ¡Gracias!